¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¡Sorteo! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Sorlotería que sorteo que sorcastrí que sorrapadito! ¡Es lo mismo! Lo importante es que quiero que guarde un tesoro y es el tesoro más grande que hemos tenido en esta abadía por años. ¿Cuál es ese tesoro, hermana? Este. ¡No me lo enseñes, hermana! ¡No me lo enseñes que me da pena! ¡No se apene! ¿Y si no me apeno, qué hago, hermana? ¡Agárrelo! ¿Cómo? ¡Que lo agarre! Como usted mande, hermana. Está como duro. Acábelo de agarrar porque me voy. Sí, ya, ya. Ya lo tengo. A repetir. ¿Y qué es esto, hermana? ¿Qué es esto? Es el gran secreto. ¿El secreto? El gran secreto del gran secreto de la abadía. Es el gran secreto del gran secreto de la abadía. Exactamente. ¿Y por qué lo tiene usted ahí? Porque no voy a estar enseñándoselo a todo el mundo, como usted comprenderá. Me imagino que estamos hablando del libro, ¿no? Pues, por supuesto que es del libro. Sí. Del gran secreto y usted lo tiene que cuidar con mucha sutileza. Es más, no se lo puede enseñar a nadie. No puede permitir que nadie lo coja en sus manos. Ni que lo abra, ni que lo preste. Que, que, que orgulloso me siento de que usted confíe en mí, hermana. Yo le voy a proteger este libro, igual que tuve el honor de proteger la virginidad de Zorcita. No, no. ¿No? Cuídelo mejor, muchísimo mejor. Que Zorcita. Sí. Está bien. Por supuesto, que nadie puede abrirlo. Por supuesto, sí. ¿A dónde va usted? Si se descubre lo que hay dentro de este libro, se podría armar una hecatombe, un apocalipsis, un cuaripampantovalóvalo. Ok, ya sabía yo que tres de pegueta usted no ponía. Hermana, ¿a dónde va ahora? Voy a llevar un encargo. ¿A dónde? Un pedido al convento de las hermanas de la vela perpetua. De la vela perpetua. Seguro va a venderle unas cremitas de... Con permiso. Hermana, ya no tiene nada entre las piernas. Ah. Es la costumbre. Ay, vaya bien. Vaya por el camino de las películas sin título. Adivina quién soy. Ay, Mike Tyson. No, frío, 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 duro frío. Claro que eres el... Quítate, Candoroso, que sé bien que eres tú. Ay, cómo lo sabía, es pillín. ¿Por qué tú siempre atacas por la retaguardia? Claro que sí. ¿Y eso? ¿Estás leyendo novelitas de Corintellado? No, ningún... Tú eres de los míos. No es Corintellado. ¿De qué se trata? No lo puedes tocar. No lo puedes abrir. ¿Eh? No lo puedes tocar. Es el secreto de los secretos de todos los secretos. No lo toques. Dame el libro. Dame el libro. Dame el libro. El secreto de los machos me interesa mucho. Candoroso, dame el libro. Me dijeron que no lo puedes tocar, Candoroso. Si me coges, te lo doy. Si me coges, te lo doy. Si me coges... Candoroso. 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 Ay, qué soponcio. Candoroso. Candoroso. Despierta, Candoroso. 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 ¿Qué le pasa, Candoroso? Candoroso. Despierta. Ha muerto, Candoroso. Ay. Ay. Ay, Candoroso. Ay, Candoroso. Ay, fray borachoso. Es por aquí, por aquí, hermana. Es por aquí, por favor. ¿Qué le estás haciendo? Ay, no, no. Ay, fray, Candoroso. Ha muerto. Ha muerto. No respira. Pero entonces dale vos la boca a boca con cómo tú lo dejas así que se muera. Le daré a Candoroso. Dale. Boca. No, 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 no. Ay, quítate, no seas egoísta, que yo no voy a hacer. Bueno, a ver, hágalo usted. Hágalo usted, hermana. Que abertura para dar boca a boca. Sí. Hermana, cúbrase un poquito. Y ya, no, no, no dejes. Ay, por qué, espérate. No toquen el libro. No pueden tocar el libro. Sí, no. Así es el libro. Por favor, no toquen el libro. Cállese. Ese libro. Temen el libro. Ay, mirá, ahí está los palitos de mantequilla. Temen el libro. ¿Qué le gusta los sorteos? Temen el libro. Ahí va. Ahí va. Otro exorcismo. Otro exorcismo. Hermano, usted siempre le da por encuadrarse. Ay, pero que caló. Hermana. Ay, que nada. Que le pasa a esta otra. Hermana, ¿dónde tiene cala? Ay, 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 ay. Hermana. Ay. ¿Y esto qué es cosa? Por Dios. Me hace falta una jevita hoy mismo, bro. No, eso no lo puede haber dicho Candoroso. Por qué no, mi consorte. Candoroso no habla así. Ay. ¿Y tú estás diciendo que necesitabas una jevita? No, no fui yo el que habló. El que habló fue Candoroso. ¡Ay! ¿Pero a mí qué me buscarás tú? ¡Pero el que habló fue candoroso! ¡Venga, cuidado, padre! ¡Candoroso! ¡Candoroso! ¡Fraile! ¡Fraile! ¿Esto qué cosa es? ¿Qué sucede, fraile bonachón? ¡Miren cómo están! ¡Leyeron el libro y miren cómo se han puesto! ¡Todos están arrebatados! ¡Una locura! ¿No puede ser posible que ellos leyeron el libro? ¡Sí, lo leyeron! ¡Tú les entregaste el libro! No, yo no se lo entregué. Lo único que hicieron que ellos fue coger el libro y entonces lo abrían y lo primero que hacían era coger esta página y después... ¡Pam! Y lo hacían. ¡No lo hagan, no lo hagan! ¡No lo hagan, no lo hagan! ¡Yo lo vi! ¡Es que el libro contiene una sustancia muy peligrosa! ¡No, hombre, no! ¡Que va a tener lectura de sustancia peligrosa! ¡Sí, sí! ¡La sustancia peligrosa llega a la boca! ¡Entonces podrían hacer lo que siempre han querido, pero no han podido! ¡Por eso es el gran secreto! ¡Yo soy macho por un día! ¡Soy macho por un día! ¡Lleva! ¡Ay! 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 ¡Ay, chica! Como estoy yo. ¡Ese es mi chocha! ¡Lo que tengo yo metido en la cabeza contigo! ¡El bone! ¡Ay, sí, te voy a coger el pico y te voy a caer a beso! ¡Joder, acuér Ker Thank you! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!